Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a este video nuevo, donde vamos a aprender a dibujar fantasmas. Preparados y listos ya. Empezamos con un lápiz. Yo les voy a hacer la forma básica, ¿sí? De lo que estamos hablando cuando hablamos de fantasmas. Es como que no tienen un cuerpo. Entonces podemos imaginarnos un círculo, podemos imaginarnos un óvalo, un círculo más chiquito, una forma medio así. O sea, es la forma que queramos en este sentido, porque la verdad es que es esa. Son imaginarios, así que bueno, imaginemos. Entonces, yo voy a dibujarles la cabeza y más o menos de acá y de acá, pero porque a mí me parecen estas las partes donde les quiero sacar como los bracitos. Y les hago así y después la colita. La colita, este se la hice así como para el costado, pero ahora miren qué voy a hacer para otros lados. Por ejemplo, este lo puedo hacer así. Que venga así, la colita. ¿Sí? Lo que sí tiene la colita es que se va haciendo cada vez más chiquita, hasta la puntita, ¿sí? Y que termina así con esta zigzag. Entonces ahora yo voy a pasar a dibujarlos con marcador para que se vean bien. Pero esta es más o menos la base. Empiezo, miren. Yo hago así. Ahora voy a hacer más, ¿eh? Porque lo que les quiero mostrar es que se pueden hacer de mil maneras diferentes. Podemos tener fantasmitas todos distintos. Así. Bueno, acá tengo dos. Cuando termine de dibujar los contornos vamos a pasar a hacer las caras. Pero ahora vamos primero con los contornos. Por ejemplo, yo puedo hacer un fantasmita que no tenga estas dos cositas. Esto es como si yo me estuviera imaginando que acá abajo hay una personita que tiene los dos brazos levantados y una sábana que lo tapa, por ejemplo. Y entonces, por eso le armo como estos bracitos. Vamos a hacer un fantasmita que no los tenga. Lo voy a hacer así. Y así. ¿Ok? Este puede ser un fantasmita sin estos bracitos. Por ahora no parece, pero yo cuando le haga la cara iban a darse cuenta, ¿sí? Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer este así. Y este le vamos a hacer como exageradísima a la colita. Vamos a hacer un último fantasma con bracitos más chiquitos. Ahí estamos. Y ahora les voy a hacer caras. Entonces, les voy a hacer todas caras distintas. No se asusten, chicos, chicas. Este está como muy enojado. Ahora, para ver, para aprender a dibujar caras, ustedes van a tener un video acá en mi canal de YouTube donde van a poder ver cómo dibujar estas caras. Que algunas son terroríficas y otras no tanto. Pero si quieren ver bien eso, los invito a chequearse ese video que va a estar en la carpeta de los videos de Halloween, ¿sí? Vamos a hacer esta cara. A ver si alguien reconoce estos ojos de alguna película o de alguna máscara medio terrorífica que anda por ahí. ¿Vos los conocés? Sí, yo sé que sí. Ahí estamos. Lo que sí es que los ojos y la boca son como manchas negras. Y esto es así. Listo, nuestro fantasmita es blanco con los bordes negros. Así que, si les gustó, los invito a darle like al video y suscribirse a mi canal y activar notificaciones así se enteran de todas las cosas. Y pásense a chusmear mi canal, perdón, la carpeta de Halloween de mi canal porque estoy subiendo mucho contenido y está muy bueno. Espero que les guste.